Ya hemos tratado casi todo aspecto psicológico de los personajes en The Big Bang Theory, tratando de dar resolución y explicación al porqué de su comportamiento, habiendo un personaje que destaca entre todos ellos al ser evidente que no está bien. Sin pensarlo demasiado, pon en los comentarios, ¿Quién para ti es el personaje más extraño en The Big Bang Theory? Desde su primera aparición, Howard es posicionado de alguna forma como el extrovertido del grupo, autoproclamándose como el mujeriego, quien supuestamente era el único de los cuatro principales en tener una habilidad de conquista con las mujeres. Howard es un personaje que lleva su sexualidad al límite que le sea posible, en su juventud, teniendo un enorme gusto por la pornografía asiática, el cual se evidencia durante las primeras temporadas, cuando en cada escena de su habitación, junto a su cama, hay pañuelos y lubricante. En esta serie, el complejo de Edipo es un tema implícito prácticamente en todos sus personajes, pero mucho más lo es con Howard, quien desde el abandono de su padre, no solo ha llevado un pin de extraterrestre en todas sus prendas. Sino que se convirtió en todo para su madre y ella para él, conformando una relación muy parecida a la de un matrimonio, donde él es totalmente dependiente de ella, acuden a seminarios matrimoniales para mejorar su relación, madre e hijo, generando grandes tendencias al incesto. ¿Le dijiste que nos casaríamos si le dio un infarto? Pero cielo, no quiero que lo tomes personal. ¿Y cómo debería tomarlo entonces? Solo quiero que consideres que, desde que mi padre se fue, yo he sido el mundo de mi madre. Se siente amenazada por cualquier mujer que me pueda dar lo que ella no. Tendencias que tanto su madre ha demostrado con amigos y cercanos de su hijo, al tratarlos de la misma manera que a él, una forma muy extraña que dista de la relación entre una madre e hijo, pero sobre todo con Howard, cuya primera relación sexual fue con su prima. Al estar durante mucho tiempo viviendo con su madre, Howard estuvo totalmente aislado de la figura femenina, y en el momento en que estuvo con su prima, naturalmente aumentó el deseo sexual, el cual complacería masturbándose en su cuarto, realizando máquinas exclusivamente para esta función, o manteniendo coito en videojuegos en línea. Esto más la relación de apego con su mejor amigo Rash, han revelado las tendencias homosexuales del personaje, las cuales él se ha empeñado en negar más de una ocasión, pero creando por sí mismos situaciones que van más allá de la mera confusión, y estereotipo que puede generar una relación tan cercana, sino que ya están en su mente. ¿Qué está haciendo George Takei aquí? Howard, ¿tienes tendencias homosexuales latentes? ¡Claro que no! ¡Eso dices! Pero, ¿M aquí? Otro lado, que un judío adulto vive con su madre, es tan común que cae en un cliché sociológico. Solo es temporal, pago o renta. Pues el mutismo selectivo y la incapacidad de abandonar a la madre, es porque hay un miedo patológico a la mujer. Tal vez explique por qué los dos han creado un matrimonio homosexual, que satisface su necesidad de intimidad. Poco a poco desarrollando lo que se llama tácticas de seducción, pero van más allá del acoso. Este extraño desarrollo sexual sumado con su intelecto, les han hecho utilizarlo para su placer, creando más de un artefacto para esa función. O en una ocasión, al ver un programa de televisión sobre una casa con chicas modelo, Howard y Ragh comenzarían a buscar sombras, árboles y coincidencias entre calles, incluso consiguiendo una nave militar de espionaje, falsificando identificaciones del servicio de cable y encontrando esa casa. En la primera aparición de ambos personajes, al igual que el resto, Howard se encontró evidentemente atraído por Penny, y todos buscando la manera de estar con ella. Sheldon entrando a su casa para limpiar, Leonard robando su correo para así hablar con ella, o en el caso de Ragh, presentándose ciertas oportunidades para estar cerca, pero Howard fue mucho más allá. Dándose cuenta de que ninguna de las tácticas de cordejo que intentaba lograban resultado, comienza a desesperarse e intenta otros métodos. Realizando toda clase de insinuaciones subidas de tono. Oye, normalmente te ignoraría, pero entiendo que eres peculiar. Volviendo a esto, sé que crees que eres una especie de hombre irresistible, pero lo cierto es que eres patético y horrible. Solo digo que no es un buen halago decir que estoy buenona, no es sexy mirarme el trasero y decir, uy, debe ser gelatina, el jamón no se mueve así. Y más importante, no bailaremos un tango nunca, y no, no habrá nada fogoso, nada de eso va a pasar entre nosotros, jamás. Un momento, esto no es coquetear, es en serio. ¿Coquetear? ¿Crees que me agradaría hacer eso contigo? ¡Jamás coqueteo contigo! Ninguna mujer va a coquetear contigo, y te vas a hacer viejo y morir solo. Comenzando a vigilarla mientras corre por las mañanas. ¿Y él cómo sabe que yo corro? Te observa desde su auto con unos binoculares. ¡Ay, cómo crees, qué pervertido! ¡No sé! ¿Y dice que no va a parar? Sí, pues ve al psiquiatra y averigua cómo comunicarte con mujeres. Grabando por debajo de su falda. Oigan, esperen, ¿pero qué tienen encima? Cámaras sin cables, digan hola. El camión monstruo sale de Austin, Texas, y el camión amarillo lo operan desde los suburbios de Tel Aviv. No, creo que te deberías de poner chones. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mantenganse alejado! ¿Quién lleva el corvette rojo? Ese soy yo. Teniendo en su historial de internet búsqueda sobre las películas que ha grabado, así como cuando termina un noviazgo, Penny menciona que su expareja subió en un blog de internet todos los detalles acerca de sus relaciones sexuales. Sin mucha información, Howard encuentra este foro rápidamente. ¿Dónde estábamos? Ahora no. Tengo un blog que buscar. Cuando me mudé a Los Ángeles, salí topless en una película de terror sobre un gorila asesino. Después de hacerla me sentí tan mal. Gracias a Dios que nunca se estrenó. Oh, pero yo la vi. Pero posiblemente lo más extraño que realizó con ella fue el regalarle un oso de peluche con una cámara oculta. ¿Habrías abierto de saber que era yo? No, desde que supe que el osito que me diste tenía una cámara adentro. Aquí toca preguntarse qué tanto tiempo le tomó a Penny darse cuenta de que este oso de peluche tenía una cámara y qué tanto pudo ver Howard. Así como también recordar que las cámaras que alguna vez puso en el pasillo del edificio aún se encuentran funcionando. Así como que Howard ha estado en más de una ocasión en el departamento de Penny y que quizás esa fue la cámara que pudo encontrar, pero no la única. Cuando falleció la madre de Howard, muchos en internet crearon la teoría de que Stuart tuvo algo que ver, siendo uno de los únicos beneficiados en un fallecimiento tan repentino. Pero no. La relación entre Howard y su madre siempre fue de amor-odio, dejando en varias ocasiones comentarios y menciones en las que Howard ha reconocido odiar a su madre. Aquí tienes, madre. ¡Eres un buen muchacho, Howard! Ella murió o la mataste. Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Un saludo muy especial para Robert Pattinson, quien es un gran admirador del canal y nunca se pierde los videos. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!